El presidente de la República, Alejandro Giammattei, confirmó su participación en la agenda bilateral que se realizará en la cumbre extraordinaria del Sistema de Integración Centroamericana SICA y el Gobierno de España. La agenda de trabajo señala que, en el marco de la reunión, Guatemala asumirá la presidencia pro-témpore del SICA en el segundo semestre de 2021, año del Bicentenario de Independencia y también de los 30 años del sistema. También se discutirán reformas integrales en el sistema para obtener mayor integración, comercio y movilidad, con el fin de repuntar el desarrollo económico de toda Centroamérica. Se prevé la participación de los jefes de Estado Carlos Alvarado Quesada de Costa Rica, Juan Orlando Hernández de Honduras, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Ortega de Nicaragua, Laurentino Cortizo de Panamá y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. La reunión se realizará este jueves 10 de julio.